Desde hace más de 30 años nuestra diócesis cuenta con la Escuela de Teología San Manuel González, que ofrece un plan formativo en tres años sobre la iniciación básica a la teología. Los alumnos cuentan como con dos momentos en cada sesión, una clase que imparten unos profesores de los centros de teología de la diócesis y luego un tiempo de reflexión y de grupo sobre el tema que se ha trabajado. La escuela ofrece también esta versión semipresencial en la que los alumnos a través de la plataforma acceden a los temas y a las explicaciones en su casa, pero luego tienen el tiempo de grupo que nos parece imprescindible. El tiempo de grupo cuando a ellos les viene bien reunirse en la parroquia o en el lugar que ellos decidan para hacer esa segunda parte del trabajo personal. Pues no me queda más que invitaros. Yo estoy convencido de que la Escuela de Teología es una muy buena invitación, es una muy buena propuesta para hacer hoy a nuestros cristianos y preguntar, lo mejor es preguntar a alguien que haya hecho la escuela, de los que ahora mismo la conocen y la han vivido y seguro que os dicen que para ellos ha sido una aportación estupenda para su vida. Ojalá lo sea también para vosotros. Gracias. 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 Gracias.